Aquí estamos como todos los días, JavierSolorsano.com ¿Cómo le ha ido? Oiga, ¿cómo la pasó? Ya sabe, ahorita estamos grabando a las 7.39 de la mañana Está haciendo frío, está haciendo frío Nosotros ya llevamos ahí dos horas, una hora y media y un poquito más del noticiario de todos los días Bueno, el tema sigue siendo IT, ¿no? Además esta mañana a las 5.3 hubo una réplica de 6.1 Por fortuna no pasó a mayores, ya se tiene toda la información y no pasó a mayores Pero pues el 95% de la ciudad de Puerto Príncipe está, como usted lo sabe, materialmente devastada Es una cosa, lo que ha pasado ahí brutal Bueno, oiga, hay varios temas y muy interesantes Le voy a plantear uno, que es toda esta bronca que trae el PRD y la iglesia Este, o al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, dice la iglesia Lo que quiere decir es que también, aquí tenemos que tomar en cuenta que esto es El mundo es de los terrenales, ¿no? Yo respeto, ahora sí que yo ahora respeto sus creencias religiosas Si usted piensa una cosa, si usted piensa otra cosa Pero eso es, lo terrenal es lo terrenal Y todos nos regimos por leyes, por una organización social Y si usted tiene creencias o no las tiene, pues se las guarda, las trae Y es una cosa personal y de ahí no pasa Pero no pueden someterse las creencias religiosas a las decisiones terrenales A las decisiones legales, a las decisiones políticas de un país Este, y de una sociedad Porque la religión es fundamentalmente algo personal Y es muy respetable, pero es algo personal Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que el PRD lanzó ahí dos o tres, este, una denuncia contra el señor cardenal Por cosas que habían sucedido y que se habían suscitado Luego también hubo otra cosa que fue muy fuerte Que fue, que alguien dijo de manera ligera Que Ernesto Corripio Amada Que en otro tiempo fue cardenal de México Había tenido hijos Este, yo no sé si es cierto o no es cierto Pero, digo, pues, para lanzar una de esas cosas En un país tan católico Pues yo creo que hay que tener los elementos suficientes O evitárselo, este, no sé Digo, ahí hay que tener como cuidado y atención Bueno, todo esto se lo cuento Porque eso generó un gran enojo de la Iglesia Católica contra el PRD Ahora le pide al PRD que para sentarse a platicar Por lo pronto desistan y desmientan todo esto En el fondo lo que está, usted lo sabe Son los matrimonios intermosexuales O las uniones entre personas del mismo sexo Esto que le estoy diciendo es clave Si la gente cree y acaba terminando Por echar para atrás el proyecto De la unión de personas del mismo sexo Por presiones de la Iglesia O por presiones panistas Tan burdas como las que últimamente se han manifestado Por parte de la dirigencia del PAN Creo que vamos a dar un paso atrás muy fuerte El PRD tiene que saber muy bien qué hacer Ayer lo decíamos en el vitral Tendrá que saber cuál es el siguiente paso que debe de dar Y ese siguiente paso que debe de dar el PRD Debe de ser muy bien medido y muy bien considerado Porque, digamos, sería absurdo que se echara para atrás El PRD no está tan cohesionado con este tema Por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador Nunca habla del tema Nunca habla del tema Eso sí me parece que es un tema importante Hay ciertos temas en los que no se mete López Obrador Y es evidente que la opinión de López Obrador Sobre este tema sería fundamental El presidente de la República tampoco ha abierto la boca El PRI ha sido más bien vacilante Lo deseamos ayer en el vitral Entonces, demos de vuelta un poquito Cuando digo demos de vuelta Sigamos discutiendo, sigamos viendo Y veamos qué es lo que viene en este asunto Yo sí le digo que creo que No le viene bien al país una bronca entre el PRD y la iglesia No le viene nada bien Ojalá se pueda narrar y entender Y que se entienda que el terreno terrenal Que la vida en la tierra Es la que determina a través de las leyes A través de muchas otras cosas Y que lo que no podemos por ningún motivo plantearnos En este momento es ver Esto a través de confrontaciones Este es un tema importante La unión de personas del mismo sexo Y hay que aprobarla Y viene el 4 de marzo Que será la fecha Y que podrán inmediatamente Ya empezar Aquellas y aquellos que lo hayan tomado Como una decisión de vida Pues casarse ante el registro civil Ante la ley Y serán ellos Pues serán pareja Y será una decisión de ellos Y yo creo que hay que respetarla Y hay que avalarla En la medida también En que podamos fortalecer Las instituciones Sobre todo la libertad de opinión Que en este país es Créame muy importante Porque también hay muchas cosas De repente tenemos la libertad de opinión Pero a nadie le importa Lo que dicen unos y otros Entonces ahí nos sirve mucho Tenemos que escucharnos Por ahí va buena parte del asunto Bueno oiga Ya nos vamos JavierSolosano.com Le quiero decir No lo olvide Que está el asunto De la reforma política Este tema lo vamos a estar abordando Estos días Ayer hubo un seminario Que me dicen Que estuvo bastante bien Organizado por la Secretaría de Gobernación En donde se dijeron muchas cosas Pero algo importante ¿Sabe qué fue? Que sea lo que sea Pero no olvidemos Así No olvidemos Que sea lo que sea Pero no olvidemos Que el tema de la reelección Debe de permanecer Es por lo menos Una especie de consenso Entre los que estaban ayer En el seminario Bueno pásenla bien Me despido con profunda Indignación Por este Vehículo Aquí en la Ciudad de México Un camión de basura Que se cayó Del segundo piso Al primero ¿Qué hacía en el segundo piso? Es lo que todos nos preguntamos Y lesionó Entre otras personas A un joven De 22 años Que tiene un futuro brillante Y que ojalá lo siga Manteniendo Un joven médico mexicano Bueno Este Duele duele Que horror hombre ¿Qué hacía en el segundo piso? Un camión de la basura Dios santo ¿Qué país? ¿Qué país? ¿Sabes? Bueno no ¿Qué ciudadanos somos a veces? ¿Y qué servidores son también a veces? O sea Ahí si no se vale Este camión de la basura ¿Qué hacía ahí? Pues se pregunta uno Bueno JavierSorosano.com Pásenla bien Oiga Que tenga buen día Hoy es miércoles Y pásenla bien Adiós Que ya más Pásenla bien Pásenla bien Pásenla bien Gracias.